hola chicos el día de hoy aprenderán cómo hacer una cuenta de free fire de la india para poder ver los eventos que vienen bueno antes de la tan si ustedes pudieron ver chicos ahí teníamos los pases élites esos pases élites que estamos esperando con ansias para poder tratar de sacar al sakura al hip hop o pues para lo que nos dé el bolsillo en primer lugar entraremos a ajustes y luego en el idioma vamos a cambiar el español por la india cuál es es este que está aquí abajo de pic es uno que tiene como una p y una barriguita observen bien ese idioma es el que vamos a utilizar le dan en confirmar y a continuación lo que haremos será cerrar el juego o sea tenemos que cerrar la aplicación porque vamos a cerrarlo porque si nosotros nada más cambiamos el idioma pues no va a suceder nada o sea nuestro juego va a estar en ese idioma entonces cuando cerramos el juego automáticamente es como un reinicio y cuando ya estemos dentro del juego entonces vamos a poder continuar configurando lo otra cosa al final del vídeo si tú quieres pues esta cuenta la sincronizas a un correo de gmail correo google que no tenga ninguna sesión de free fire para que ya tengas tu excepción de india y veas lo que viene antes a la tan entonces yo aquí le voy a dar como invitado se me abre una carpeta porque tengo que seleccionar una carpeta donde tengo que guardar la información entonces yo le voy a dar en android y luego dentro de android voy a seleccionar lo que viene siendo pues él la carpeta que me muestra y le doy utilizar esta carpeta ahora como todo juego cuando entramos pues nos va a pedir que ingresemos un nombre yo voy a seleccionar el que a mí me van a dar aunque pues yo hubiera colocado ahí frank solution verdad ya sabemos que aquí nos estaba pidiendo si somos veteranos si somos principiantes no importa lo ideal es puedes darle siguiente y siguiente tú lo puedes configurar como a ti te guste ahora de estos tres idiomas vamos a volver a seleccionar el mismo o sea el que está en medio y le damos en confirmar y confirmar cuando entremos vamos a poder observar que todo está en idioma hindú o de la india como se le diga pero vamos a configurarlo a idioma español para que el momento de que nosotros entremos todo esté en español entonces nos salimos de la partida que siempre dan al inicio es una partida de prueba ya sabemos que pues es contra botsitos pero eso no nos importa y entonces chicos vamos a volver a cambiar el idioma le damos clic y luego en español y le damos a dar un ok entonces en la pantalla solamente dice que pues se va a efectuar cuando reiniciemos la aplicación pero lo importante es que si ustedes miran del lado izquierdo en la que viene siendo pues la luz royal ahí tenemos el evento de los pases élites lo que está saliendo pues ahora en tiktok y en todas las redes sociales ya que pues lastimosamente este pase todavía no está bueno este evento no está en la tag y esperamos que llegue así verdad con 400 diamantitos ojalá no le suban a 800 porque ahí sí no creo que nos animemos a tratar de llevarnos alguno de estos pases ahora cuando cerremos y abramos el juego como ya le hemos dado en español ahí tenemos todo ya en español chicos yo pues estoy adelantando el vídeo por dos y ahí tú vas a poder enseñarle a tus amigos los pases élites lógicamente pues yo no voy a meterle diamantes a esta región porque de nada me sirve jugar en la india si todos mis amigos juegan en latán o sea en una cuenta de eeuu y bueno chicos esto sería todo bendiciones eres nuevo pues suscríbete adiós